¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Aquí Shao con un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare 3. Como podéis observar es un gameplay del modo cine. Muy raro en mí que veáis un gameplay así. Pero bueno, no quiero hablaros del gameplay. Quisiera hablaros de las ventajas del Call of Duty. Voy a analizar las ventajas más usadas para mí, las que yo más uso, las que más usa la gente en mi opinión. No sé si a lo mejor habrá gente que use otras, claro. Pero yo voy a decir las que yo veo, las que a mí me parece que usa todo el mundo, las que yo uso. Las voy a analizar un poquillo porque viéndolas me parecen algunas un poco que son, por así decirlo, ilegales. Y legales, a ver, son todas legales porque si no no las hubiesen puesto en el Call of Duty. Pero son como, como decirlo, como rastreran, ¿no? En este gameplay he puesto este gameplay porque hay una ventaja que uso yo, se llama tirador, ¿no? Y en este gameplay pasa una cosa con esta ventaja que, la verdad, me quedé un poquito alucinado porque parecía que llevaba yo un hack, un wallhack, como se puede llamar en estos juegos. Wallhack es ver a través de las paredes, ¿no? Los nombres. Pues me pasa una cosa similar, bueno, luego ya la veréis. Así que, bueno, vamos a, voy a empezar a hablar de las ventajas, ¿no? Que a mí me parecen más rastreras o más legales, ¿no? Bueno, empiezo con predistidigitación. A ver, predistidigitación a mí me parece una ventaja que no afecta en nada. Bueno, puede afectar un poco a la hora de uno contra uno, ¿no? Tú recargas antes que el otro, ¿vale? Eso puede ser bien, o sea, no es que sea ilegal porque yo lo veo que no es ni rastreo ni nada. O sea, tú recargas más rápido, eso se puede dar en la vida real, ¿no? Recargar más rápido porque tiene más velocidad en las manos. Te has podido matar más a pajas, ¿no? Ha sido un poquillo de risa, ¿no? Pues entonces, predistidigitación pro, o sea, la normal y pro a mí me parecen que son una ventaja que está bien. O sea, no pasa nada. Bueno, aquí como veis ahí en el gameplay, ya habéis visto que detrás de la valla me aparecen los nombres, ¿no? O sea, eso es por la ventaja de tirador, lo que os iba diciendo antes, ¿no? Ahí empiezo a dispararle porque me quedo un poco rayado y como veis les empiezo a dar, ¿no? Entonces esa ventaja, bueno, luego la analizaremos. Lo que os iba diciendo con predistidigitación. Me parece a mí una ventaja bastante legal, ¿no? Cambiar de arma más deprisa cuando la tienes en pro o recargar más deprisa. Bueno, eso me parece normal, ¿no? Ninguna objeción con esa. La siguiente que voy a hablar es desenfundado rápido, ¿no? Desenfundado rápido también me parece una ventaja legal, como así decirlo, ¿no? Recuperación más rápida después del uso de equipos y granadas. Y apuntar más deprisa, creo que es. Igual que predistidigitación, puedes tener más velocidad en las reacciones, en lanzar una granada y volver a coger el arma. Eso yo no lo veo nada rastreo, o sea, legal. O sea, tú eso lo puedes hacer también en la vida real. No hay problema, ¿vale? Ahora voy a hablar de carroñero. Carroñero. Carroñero tiene varios factores, ¿no? A ver, carroñero por una parte puede ser rastrera y por otro no. A ver, tú cuando estás en la guerra, si un amigo o un enemigo tiene tu misma arma, pues claro que puedes coger su munición, ¿no? O sea, por esa parte yo no lo veo, yo lo veo bien o puedes coger la munición o no pasa nada. Tú te reabasteces de su munición, si le matas pues la coges y ya está. Por esa parte me parece bien. Pero luego cuando lo tienes en carroñero pro, en mi opinión, cargadores adicionales te da. O sea, que tienen más munición. Eso ya, pues no sé. A mí me parece un poquillo ya que no tendrían que haber puesto eso. O sea, tendrían que haber puesto, imagínate, tendrían que haber puesto que cuando coges otra munición de otro te da más. En vez de darte lo de antes te da un poquito más. Es mi opinión, o sea, repetarla. Así que yo creo que deberían haber puesto eso. No más cargadores adicionales. Es mi opinión, bueno. La siguiente ventaja que quería opinar un poquillo es asesino. A ver, asesino a mí me parece la ventaja más, de las más rastreras, ¿no? De las más hijas de puta, como así decirlo. Me parece a mí, pues eso. Vamos a, voy a analizarla un poquillo, ¿no? A ver lo que te da. Cuando tienes asesino normal, no puede ser indetectable. Indetectable, bueno, vaya, vaya cagada. No puede ser detectado por el UAV, radar portátil, mira térmica y sensor de latidos, ¿no? A ver. Yo no sé cómo irá aquí las guerras y cosas de esas. No sé si habrá algún chip o algo que impida... Bueno, voy a dejar de hablar de eso porque mirad lo que viene aquí, ¿no? Estoy ahí defendiendo B, túnel, ¿no? Y como habéis visto, ya me había salido en donde las verjitas unos nombres, ¿no? Ahora lo vamos a ver. La ventaja de tirador. Aquí, como veis, me estoy haciendo una racha que lo flipas. Aquí me mata, vale, pues no era esto lo que iba diciendo, ¿no? Bueno, asesino, no sé si en la guerra habrá algún chip o algo que no pueda ser detectado por aviones o radares, no lo sé. Yo digo que en el juego a mí me parece un poquito rastrero, ¿no? Que alguien lleve asesino y que no se ha detectado por los radars ni por nada. Luego tenemos asesino pro, que eso ya es flipante. Tienes inmunidad en un PM, o sea, no te hace nada en la destrucción de electrónica, ¿no? Por así decirlo. Inmunidad de PM y UAVR, que creo que es el avanzado, el UAVR, no sé muy bien. Y los puntos de mira enemigo no se ponen rojos ni se ve tu nombre al apuntarte. O sea, eso ya es un poco dopado, ¿no? Es un poquillo ya bastante dopado. Y bueno, atención aquí. Muerto y muerto. Os lo voy a decir. Yo llevaba la ventaja de tirador, ¿no? Y como os he dicho al principio del gameplay, a través de la valla en este mapa, no sé por qué, se pueden ver los nombres de los demás. Entonces probé a disparar y claro que lo maté. O sea, habrían quedado con un WTF. Bueno, hemos acabado con analizar la ventaja de asesino. En mi opinión, una ventaja bastante rastrera, que a mí la deberían de quitar de Call of Duty. En mi opinión, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente ventaja. La siguiente va a ser tirador. Como lo hemos visto en el gameplay. Tirador. A ver, yo ya os he explicado en muchos gameplays que yo uso tirador porque lo que yo juego, todavía no quiero deciroslo hasta que no me lo compre, lo que yo juego no puedo usar otra. O sea, tiene que ser esa. Aunque lo use con sus fusiles, con escopetas, es que la tengo que usar porque ya lo veréis. Si no, no puedo ver a los contrarios. Os lo debéis de imaginar lo que es. Entonces, yo la uso por eso. Antes yo no la usaba. Usaba antes cazador. Entonces, tirador a mí, pues me parece, a ver, está bastante bien, que sí, que ves a uno de lejos y se te pone el nombre encima. Pero eso también es un poco de guarro, ¿no? O sea, mirar por la mira y sin verlo tú, o sea, sin tú verlo, ver el nombre me parece bastante rastreo, ¿no? Otra ventaja que yo creo que deberían de quitar, en mi opinión, deberían de quitar. ¿Por qué? Porque mira, te da, tirador normal, mayor alcance de identificación de objetivos enemigos. Vale, tú puedes tener un casco con algo de electrónica que detecta a los enemigos, vale, sí. No sé si se habrá visto la guerra. Eso, unas gafas de esas guapas, ¿no? Entonces, me parece que no debería de estar. Luego, tirador pro te da, aguanta la respiración durante más tiempo. Vale, eso puede ser. A ver, tú puedes tener más pulmones y puedes, ¿cómo decirlo? Puedes aguantar más la respiración, ¿no? Vale, entonces, tirador a mí me parece una ventaja que deberían de quitarla. Pero claro, a ver, yo estoy hablando mal de estas ventajas, ¿no? Pero como todos, esas ventajas te facilitan muchísimo el juego. Entonces, pues yo claro que, claro está que las voy a usar. Porque si están y todo el mundo las usa y te facilita el juego, pues las voy a usar, ¿no? Yo estoy dando mi opinión de cómo sería mejor el Call of Duty sin estas ventajas, ¿no? Y bueno, pues para acabar estas ventajas, voy a hablar de cazador, ¿no? A ver, cazador, una ventaja que cuando apuntas con la mira te mueves más deprisa. Me parece también que esa ventaja está bastante bien. O sea, no es rastrear ni nada. Tú puedes haberte entrenado más en los entrenamientos antes de la guerra o algo. Y al apuntar, pues tiene más movilidad en las piernas. Lo que he dicho antes, puedes tener más reflejos, no sé. Puedes tener más. Es una cosa normal, ¿no? Mi cazador pro demora la detonación de los explosivos activados por detección. A ver, eso ya no lo veo tan normal. Que demora la detonación. A ver, eso ya me parece un poco falso, en mi opinión. No debería de estar, de poner eso ahí. Deberían de haber puesto, pues no sé, otra cosa. En vez de te mueves más deprisa mientras apuntas, pues otra cosa de esas. No se me ocurre ahora. Pero demora la detonación de los explosivos. En mi opinión, no deberían de haberlo puesto. Se va a acabar ya el gameplay. Como veis, me estoy haciendo una racha flipante. Ya iba por la MOAM. No, mentira. Quedo 31.9 o 39.9. Solo quería hablaros de las ventajas que más usa la gente. Ya os traeré las demás ventajas que me parecen. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, esta es, en mi opinión, el gameplay ya se ha acabado. Ahora veréis una pantalla negra o algo ahí delante. En mi opinión, por favor, respetarla. Ya sabéis, si estáis de acuerdo conmigo en alguna ventaja. Si no estáis de acuerdo, ponedlos en los comentarios que no hay problema. Estoy abierto a todo tipo de comentarios. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y hasta luego.